Hola cracks y estamos con un nuevo video para el canal, pero antes de empezar pido amablemente que me dejes un like, que te suscribas y actives la campana de notificaciones para seguir creando más contenido. Antes de empezar con este video también quisiera decirles que mods menú quiero que les traiga de que juegos pueden dejarme en los comentarios para así leerlos y traerlos en los siguientes videos y también quise informarles que ya no quedan muchos mods menú de monjos y si se encuentran o no me puedan avisar y bien comencemos. Tinky Winky, Tinky Winky, Dipsy, Dipsy, Lala, Poh, Poh, Teletubbies, Teletubbies, digan hola. Los saluditos del video anterior son para Enter, saluditos para Random, saluditos para JT, saluditos para Ángel, saluditos para Amonjos, amigos, saluditos para Tiago, saluditos para Mauricio, saluditos para Francisco, saluditos para Reiniel, saluditos para Abisai, saluditos para Emanuel, saluditos para Giret, saluditos para Evin, saluditos para Rumiho, saluditos para Carlos, saluditos saluditos para Slu, saluditos para Matías, saluditos para Camiland, saluditos para Demis, saluditos para Yael, saluditos para Pikachu y saluditos para Palpatro. Bien, el día de hoy les traigo un mod menú 4 en 1. Bueno, les traigo este mod menú porque ya no encontré otros mod menús que ya los traigo las mayorías del mod menú y el día de hoy les traigo un mod menú de 4 en 1 que está funcionando todas sus opciones al 100% que es uno de los mejores mod menús que contiene este mod menú de Amonjos 4 en 1, trae el de Devil, trae de Sam Gaming, TDM y Mythos que todas las funcionalidades te pueden hacer, puedes jugar como quieras en el Amonjos y bien vamos a entrar en partidas modo libre para explicarles todos los mod menú de cómo funcionan sus opciones y cómo, bien, vamos a probar primero con el Devil, con el Devil, vamos a traer la opción de mostrar el impostor, Info del Lobby, también trae la opción de Anti-host, Anti-Bank, el Anti-Bank del instrumento que mantenga activa siempre para que no los baneen, traspasar paredes, velocidad, luz al máxima, falso impostor, falso tripulante, falso inmortalidad, bueno, esto es uno de los mejores mods y también con este solo mod menú pueden jugar con todas las opciones que serán lo mejor, también trae la opción de cambiar nuestra identidad, no es necesario ponernos una skins, como bien le damos en Mudar Identity y nos cambiamos de identidad y nos pone otra ropa que funciona cuando ponemos Funar y nos cambiamos de identidad, de color y no sabrán quién fue y bien, vamos a movernos por aquí para empezar a funar, bien, vamos a funar a los primero, vamos a funar los dummies, bien ya hemos funado el primero, también podemos hacer sabotajes, reportar, bien, ahora vamos a poner Mudasami Gaming, trae la opción de usar máximas, el buen impostor, siempre impostor, trae la opción de empezar con menos de 10 jugadores la partida, trae la opción de la velocidad fantasma, trae la opción de agrandar mapa, achicar el mapa para poder ver mejor con nosotros los cuartos y como ven, también nos aplastamos nosotros, bueno, que no me gusta jugar con ese modo, bien, también trae muchas más opciones y pueden ir probándolo ustedes y bien, esas serían todas las opciones de este mod menú de Sam Gaming y ahora vamos a pasar al siguiente mod menú de TDM, también trae la opción de la velocidad, luz al máximo, el rango de luz, trae la opción de muchas, varias opciones, bien, esta vez también voy a activar casi todas las opciones de aquí abajo, más abajo, bien, todas estas opciones voy a activar mover anuncios, no penalizar y todas estas opciones, bien, muy bonito este también trae la opción de traspasar paredes, desbloquear skins, más contas y todo lo de siempre, trae la opción de sincronización, trae la opción de luz al máximo, fundarse en tiempo, empezar partidas sin menos de 10 jugadores y también de achicar el mapa y las demás opciones las dejo para que ustedes lo puedan probar y bien, vamos a fundar aquí, ahora nos vamos por aquí, también vamos a subirnos un poco la velocidad porque estamos muy lentes, vamos a subirnos a 8, la velocidad a 8 o hasta 10, pueden usarlo para que no les puedan descontrolar el mod, para que puedan controlarlo, la velocidad y si pueden manejarlo pueden usarlo a la velocidad que les guste y bien, vamos a movernos, vamos a, bien, vamos a poner aquí a los dummies, vamos a esperar a que se cargue el kill, falta 12 segundos, son 10, 9, también podemos reportar a los fundados, también podemos escondarnos en las alfuntarías, hacer sabotajes como les repito y les recuerdo que el enlace de las para que lo puedan descargar estará en la descripción y bien, vamos a fundar aquí al lúmico color anaranjado, bien, lo vamos a fundar, hay que esperar 3, 2, 1, bien, lo fundamos, bien, ahora vamos a reportarlo, vamos a reportarlo, bien, ya hemos reportado y bueno, ya no queda casi nadie, solo queda uno, vamos a votar por él, vamos a esperar, bien, él también, él mismo se votó, que es bastante chistoso, bien, él mismo se ha votado, ya se ha fundado el mismo y bien, vamos a terminar, supongo ganando esta partida, pero no nos irá victoriano, porque estamos en un modo libre y bien, vamos a buscar el color negro, donde está el color negro, bueno, ya ha fundado y yo lo estoy buscando y bien, vamos a, voy a seguir dándome vueltas como un trompo, pero no lo voy a encontrar nunca porque ya, el clan fundado, él mismo se ha votado y nosotros hemos votado por él y bien, voy a tener que salirme de esta partida para mostrarles otras opciones que también traen estos modmenus y también eso sería todas las opciones que trae este modmenu, también te dejo algunas opciones para que tú lo puedas probar y te diviertas y bueno, también trae la opción de ser invisible y también trae muchas más opciones, también la opción de cerrar puertas, también la opción de invertir Skelet, que te he hecho un video sobre esto y te estará dejando aquí arribito una tarjetita para que puedas darle ahí y te llevará el video de cómo invertir Skelet con este modmenu de débil, se débil, bien, vamos a salirnos de aquí, le damos en salir repartida y vamos a volver a entrar en el modo libre y bien, vamos a volver a salir y estamos entrando de nuevo y bien, como ven también se buguea el mapa porque este mod es muy, trae muchas opciones es muy bueno y bien, no podemos ponerlos al máximo tampoco, bien, vamos a activar falso impostor bien, solo nos vemos en las partes de aquí, vamos a fundar a uno, bien, como ven todo es oscuro bien, vamos a poner falso impostor, damos en sabotaje y se nos activará falso impostor y bien, ya podemos funar, ya se nos activó el kill, vamos a buscar a uno para funarlo y bien, vamos a funarlo, vamos en kill y bien, esas serían las opciones que trae este modmenu y también te da la opción de bloquear el kill, como van a ver voy a activarlo ahora mismo ustedes pueden usarlo cuando sean creadores del host y pueden bloquear el kill de otras personas así como ven el kill se volvió 6662 y ese tiempo no cabrá nunca y bien, eso sería la opción de cualquier kill, bien, ahora vamos a entrar a una partida en línea para mostrarles que si está funcionando este modmenu al 100% y bien, ya estamos en una partida, voy a poner mudar la entidad, bien bueno, vamos, estamos empezando una partida pero se ha quedado congelado el juego bien, ya estamos en una nueva partida, me sacó la partida por falla desde el internet y bien, voy a cambiar mi identidad, vamos aquí a bajar abajo, más abajo, vamos a bajar vamos a activar, mostrar impostor, antibandras, pasaparedes, subimos la velocidad si queremos un poco y bien, vamos a bajar hasta aquí abajo, vamos a buscar mudar identidad de que eso nos cambiará ahí nuestras skins, nuestro color completamente automático como ven, se nos está cambiando la skin y como ven, voy a buscar una skin que me guste y voy a dejarlo ahí, bien, vamos a seguir buscando, no, vamos a buscar un número más, bien, vamos a elegir una skin para quedarnos con ella y siempre nos podemos cambiar la skin cuando queramos el color, siempre y cuando presionemos esa opción y bien, vamos a vamos aquí arriba, vamos a buscar velocidad, vamos a subirnos un poco la velocidad y lo dejamos en 4 y eso sería toda la configuración del juego, bien, vamos a activar todas las opciones que podamos activarlo para que vean que si está funcionando el juego bien, bien, como ven, ya activado todas las opciones aquí y ahora nos vamos al siguiente mod menú para activar también todas las opciones de los mod menú a ver qué pasa bueno, 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 no pasan nada, todos pasamos paredes y nos vamos a precisar rápido con normal, bien, vamos a activar ahora de Sammy Gaming todas las opciones le damos en todo, en todo, en todo, en todo, en fin, bien, hay algunos que se han puesto invisibles, nos hemos empezado a hacer invisibles y bien, ahora vamos a activar 50% de impostor en salas públicas y bien, nos hemos vuelto invisibles y bueno amigos, eso sería todo, no olviden dejarme un like, suscribirse y activar la campanita y suscribirse en videos y nos vemos hasta la próxima, chau chau chau